Varias ciudades en la costa central están experimentando una pérdida en sus ingresos fiscales por la pandemia, pero la historia es muy diferente para la ciudad de Watsonville. Se espera que la ciudad termine el año fiscal con 5 millones de dólares más de sus proyecciones de junio. Líderes de la ciudad inicialmente proyectaron una pérdida del 20% en sus ingresos. Sin embargo, miembros del concilio de la ciudad dice que la gente se está quedando en casa y haciendo compras localmente. Si alguien trabajaba en Salinas y vive aquí en Watsonville, probablemente hayan hecho sus compras en Salinas, pero si el trabajo de ellos les notificó que se pueden quedar en casa y trabajar desde aquí, ya no tendrán que hacer esas compras en Salinas, ¿cierto? Van a ir a nuestro Target local, nuestro Knob Hills y otras tiendas locales. A pesar del mejoramiento en los ingresos fiscales de la ciudad, todavía hay negocios que están teniendo problemas financieros por cierres relacionados con COVID-19. Miembros del concilio de la ciudad le instan al público a que siga haciendo sus compras localmente.